Con la modificación de la Ley 1047, Ley Anual del Presupuesto General de la República 2021, el capital de los 700 millones serán asignados al Fondo para la Adquisición de Vacunas e Insumos Necesarios contra el COVID y será ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con lo cual se pretende apoyar la atención de 1.4 millones de personas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público será responsable del proceso de contratación, adquisición, pago y registro de la ejecución financiera presupuestaria, debiendo presentar informes de la gestión y ejecución al cierre de cada mes a la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de la Asamblea Nacional a través de la Dirección General de Análisis y Seguimiento Presupuestario y Económico de la Contraloría General de la República. El financiamiento de este fondo será a través de una mayor colocación de bonos de la República de Nicaragua y durante su ejecución del ejercicio presupuestario vigente podrá incrementarse con recursos externos. La diputada Wendy Guido manifestó que con dichos fondos esto va a permitir cubrir que la población se vacune en su totalidad contra la pandemia. Es muy importante porque si te das cuenta vas a estar cubriendo casi al total de la población, ya se está cubriendo a las mayores personas que fueron los vulnerables, los mayores de 60, los mayores de 45, ahora los mayores de 30. Entonces eso va a permitir cubrir y que nuestro país alegremente pueda tener cubierto todo el tema de la vacuna. Que también yo hablaba antes, la vacuna no es que te va a cubrir el 100%. Lo que hace la vacuna es protegerte de tu sistema inmunológico que esté mucho más fuerte contra el virus. Así que siempre hay que cuidarse, mantener todas las normas sanitarias y poder poco a poco va a ir cubriendo y eso va a ayudar por supuesto a mejorar la estabilidad. La gente va a estar básicamente cubierta, va a tener salud y por supuesto va a ayudar el tema económico del país. Dicha iniciativa fue enviada con carácter de urgencia. Noticias 12, Darlene Tellez.